La seguridad es la mayor preocupación de los bogotanos, sentirse desprotegido que le roben el celular o enterarse de un nuevo sicariato crea pánico. El comandante de la policía de Bogotá asegura que no descansan para combatir la criminalidad, por eso le apuesta a reforzar la vigilancia, realizar un trabajo de investigación riguroso y labores de inteligencia sólidas. Así como se han desarticulado nueve, estamos en el proceso de dos más para llegar a un 100% en el marco de esa lucha frontal en contra de estas estructuras criminales, pero no solamente esas, sino otras que forman parte del inventario, más de 340 estructuras criminales que se han desarticulado. Estamos en la estación de policía de la localidad en Gativá, son las 10 de la noche en punto, en este momento todos los uniformados en las estaciones están iniciando el primer turno de servicio de seguridad que va hasta las 6 de la mañana. General Carlos Triana, ¿se le mide hacer el primer turno y acompañarnos? Vamos a hacer el primer turno, acompañar a nuestros policías en todos los procedimientos y sobre todo dándoles ánimo para que sigan avanzando en el marco de la protección de los ciudadanos en la ciudad de Bogotá. Una de las labores nocturnas de la policía es el acompañamiento en las zonas de rumba. Buenas noches, un saludo especial. Este año han efectuado más de 6 mil cierres a establecimientos nocturnos. Pero se nos viene una época muy difícil que es Navidad, que es Año Nuevo en la que casi hay celebración todos los días, la gente sale más a los bares. ¿Cómo está proyectando a la policía metropolitana esta última etapa del año para acompañar eso y para evitar que se nos disparen homicidios, lesiones personales, riñas en los bares? En el marco de ese apoyo, la policía metropolitana nos envía un refuerzo de mujeres, de hombres, de las escuelas de formación, la llegada de los 1.500 policías a la ciudad de Bogotá, que en este momento están en ese proceso de formación. Y esperamos que en los primeros días de diciembre lleguen a consolidar ese trabajo de los 17.000 policías que hacen un esfuerzo importante para evitar que se presenten pérdida de vidas y la custodia, por supuesto, de los bienes de la honra de los ciudadanos en la ciudad. La vigilancia también se apoya con tecnología. Con estos drones pueden hacer seguimiento discreto y de alta precisión, como seguirle la pista a expendedores de droga o divisar el panorama en las protestas, como las de esta semana, que fueron casi todos los días. Que lanzaron explosivos en contra de los policías, que intentaron incendiar un vehículo del sistema de transporte, pero el, digamos, el trabajo de estas personas, especializadas de la Policía Nacional, mitigaron lo que se podría presentar en contra de la tranquilidad de los ciudadanos, en contra de los vehículos que iban transitando. Luego lanzaron más de 300 papas explosivas en contra de la integridad de los funcionarios de la Policía Nacional. ¿No es cierto que hay una orden de no actuar ante hechos de violencia? Siempre cuando hay violencia, actuamos en consecuencia para lograr, uno, la captura. Dos, si no se logra la captura en flagrancia, iniciamos los procesos judiciales, las investigaciones, para lograr llevarlos ante la justicia por los delitos de comer. En labores de patrullaje y requisa este año han incautado 201.444 armas blancas y 1.534 armas de fuego y traumáticas. Son las rondas que realizan los policías y al observar personas lo que hacen es identificar, hacer un registro a personas, conservando siempre la seguridad de los policías en el marco del sistema táctico policial. Otro tema que preocupa es el hacinamiento en las estaciones de policía, que es del 252%. Las imágenes evidencian las difíciles condiciones. Estamos hablando de más de 3.200 personas privadas de la libertad en 23 sitios de la ciudad, es decir, 19 estaciones. Ahí tenemos un componente de policías que hacen a veces de custodios de estas personas privadas de la libertad. Y son situaciones muy complejas que se están presentando precisamente por las condiciones. Luego esos sitios no son sitios que tengan la infraestructura para esta cantidad de personas que están en este momento. Igualmente avanzan las investigaciones por el asesinato del patrullero Beltrán, ultimado cuando custodiaba a un preso en una cita médica. Y también están en curso las indagaciones por la muerte del hombre señalado de abusar a una menor en Transmilenio. Es una decisión que toma la Inspección General de la Policía Nacional frente a separar de los cargos de forma temporal mientras avanzan las investigaciones. Eso con la única finalidad de encontrar la verdad a partir de si hay responsabilidades o no de los policías. Explica el general Triana que enfocarán sus esfuerzos en Transmilenio, en seguir reduciendo la tasa de homicidios en los delitos de abuso sexual especialmente contra las mujeres y en contrarrestar la violencia intrafamiliar que este año ya deja 1.150 capturas. Recuerden que sus familias los están esperando. Feliz turno, Dios los bendiga, Dios y patria, es un honor ser policía. General Carlos Triana, de esta manera estamos terminando este turno que hicimos, que acompañamos, que recorrimos aquí en la localidad de Engativá. Ya le acaban de enviar un mensaje a sus informados. ¿Cuál es ese mensaje a los bogotanos que de pronto están preocupados por la inseguridad, que de pronto a veces tienen reparos? Primero que cuenten con la Policía Nacional, con esos hombres, con esas mujeres que trabajamos incansablemente por la tranquilidad, por la seguridad. Cuando se presentan los delitos, reaccionamos de forma inmediata para llevar ante la justicia a esos delincuentes. Pero aquí lo importante es la prevención, la disuasión, el entendimiento, el llamado a la comunidad para que nos informen, el llamado a la comunidad para que manejen un concepto de tolerancia, evitar que se presenten inconformidades entre los ciudadanos y así, entre todo, lograr sostener la seguridad, la tranquilidad de los bogotanos para que convivamos en paz en esta gran ciudad del país. General, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a usted. Gracias.